Dios te bendiga, rica bendición para ti de parte del reino. Me siento bendecido, honrado, men, de estar aquí en Barahona, una ciudad bella, hermosa, que el eterno ha dado, men. Estamos en el programa revelando lo oculto. Me siento, hermano, más que bendecido hoy porque sé que hay una palabra para muchas mujeres y personas que están en el mundo entero. No se van a motivar con esta palabra porque Dios va a hablar a tu vida. Y tengo aquí mi hermana, diputada Nori Medina. Me siento honrado de estar aquí, de hacer una entrevista, inclusive para ella. Vengo de la ciudad de San Cristóbal, todo el mundo me conoce, me sigue en mis redes, la gente de España, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, San Cristóbal, men. Y nuestra hermana que me está mirando, men, men, que la quiero saludar, que está en Ecuador, a mi hermana María, men, y a toda mi persona allá que lo bendí un grande y lo cuido, men. Y siempre lo por ello. Nori, Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Nori, me siento maravillado, raro, de estar en tu casa, amén, de dar esta entrevista contigo porque yo sé que la ciudad está pasando momentos difíciles ahora, de angustia, de acatato, se ha afectado a muchas personas, la gente no tiene que dormir, no sabe lo que va a hacer ser. ¿Qué respuesta, aparte de que el COVID está afectando a muchas personas, qué palabras le da a la comunidad, como usted como diputada? Bueno, yo, primero, muchísimas gracias, Wimfe, por honrarme con tu visita en mi casa. Amén. Yo lo que creo, Wimfe, que Dios está orando, Dios está orando porque vienen muchos cambios, vienen cosas nuevas, y cuando, si nos vamos a la Escritura, cada cosa nueva trae pandemia, trae dificultades, trae diluvios, y después de eso vienen cosas nuevas. Si comenzamos desde el diluvio, después del diluvio, donde la tierra se inundó, vinieron cosas nuevas. No solamente el diluvio, sino vamos a Josué, también vemos cómo, cómo para conquistar la tierra el pueblo de Israel tuvo que pasar por muchas. Yo creo que la familia dominicana, principalmente en mi provincia, la provincia de Barahona, estamos pasando por momentos difíciles, difíciles porque tenemos una crisis sanitaria a la cual debemos de enfrentar, pero no solamente con comida y medicamentos, sino que también debemos de enfrentar con la palabra, con esa palabra de alentro, una palabra de solidaridad. Y creo que el Señor traerá cosas nuevas. Eso es lo que yo siento en mí. Diciéndole, voy a llevar un mensaje directamente a los municipios de mi provincia. No desmayen, sigan creyendo, vamos detrás de cosas buenas, tenemos que creer en nosotros, de darnos apoyo. Cuando un vecino no tenga y a ti te sobre, pásale la mano solidaria, que en eso yo estoy. Estoy tratando de llegar a los más deposeídos, estoy tratando de ser un soporte en mi provincia. Creo en la juventud, creo en la mujer, sé que necesitamos muchas cosas, necesitamos empleo, necesitamos que vengan empresas a invertir para nosotros, para que esa zona franca, ese parque de zona franca se vuelva a movilizar como un principio. Y de verdad, al pueblo cristiano, que es un pueblo amigo, el pueblo de Dios, es un pueblo amigo, me conoce mucho a pastores, el pastor Ruperto, el pastor Fleming, la pastora Missolilla, el pastor Onice, el pastor Esmeralda, el pastor Emanuela, entre otras. Doña Pansia, una amiga, una consejera, son gente de Dios, y yo sé que también ellos están haciendo algo, algo por tratar de que esta pandemia no nos afecte tanto, porque lo duro de la pandemia es después que pasemos de la pandemia, cómo queda más gente, y debemos de llevar esa mano solidaria. Amén, amén, tremenda palabra, wow, tremendo, nos sorprendió una palabra, hermano, de una mujer sabia como Salomón, tremendo, una palabra que viene del corazón del cielo, hombre. Núria, aparte de todo, yo sé que hablaste de esta palabra a muchas personas que están pasando veces, dificultades, luchas, pero he visto algo en la ciudad, hay personas que no se están cuidando, y la gente dice, el presidente le da una orden, que se cuiden, que se guarden, la gente no quiere tomar control, o sea, ¿qué palabra le dan a esos jóvenes que quieren coger? Por ejemplo, esta pandemia es como que un huevo, un relajo, la gente no se quiere cuidar. No, no, mira, yo no lo veo desde ese punto de vista, no es, nadie quiere enfermarse, nadie quiere enfermarse, pero sí le digo, si queremos salir de la pandemia debemos quedarnos en casa, si queremos salir de la pandemia debemos de hacerle caso a las autoridades de salud y seguir el protocolo de salud. Claro. Si no hacemos eso, no vamos a poder superar la pandemia. Es cierto. Entonces, ¿qué yo le digo? Que démonos en casa. Cuidemos. Es lo más recomendable. Cuidemos. Cuidemos. Cuidado a su familia. Lavarse mucho la mano con agua y jabón, cuidar de su familia, cuidar el distanciamiento, usar la macarilla cuando esté en un grupo de personas, es cuidarnos, seguir el protocolo de salud para poder superar la pandemia. Claro, después de la dirección de Dios. Ok, tremenda palabra. Nuri, la gente me dice para que en Barahona, que eres querida, tú no me hablas de ti, tremendo esa mujer, daño, el pobre, desistado, la palabra, la gente te ama, y se ha muerto. Mira, eh, yo soy un ángel de pueblo. Amén. Yo nací aquí, yo me críe aquí, aquí estamos mis raíces, aquí nació mi madre, mi papá y mi amiga, pero mi mamá nació aquí, yo estudié aquí, mis hermanos, toda mi formación depende de Barahona. Y la muestra está, estamos en mi casa. Te aman, te amo. El barahonero me ama no es por lo que le diga, sino porque me sienten suya. Te aman. Se identifican conmigo. Yo vengo de abajo igual que ellos. Y saben lo que pasa por ser su noche. Y saben lo que pasa por ser su noche. Yo lo entiendo perfectamente. Ha pasado por ahí, claro, ha pasado. Sí. Muchas cosas por hartas y vacas. Pero yo le doy gracias a Dios porque mira donde la mantiene. ¿Nunca la fama usted la puede cambiar? No. ¿Nunca? Nunca. El que se olvida de donde salió, no tiene identidad. Y mi identidad yo no la pierdo. Nunca. Yo soy barahonera, como dicen, como la de Irma. Nunca. Wow, tremenda, tremenda palabra. Nada, esa fue la palabra, hermano, de hermana Nuria Men. Tremenda, una palabra de parte del reino, una palabra sabia como Salomón. Me siento bendecido. Están en su casa, hermano. Por favor, comparta esto y recuerde que esta palabra viene de los altos del cielo. Así que Dios te bendiga. Recuerde que estamos en el programa Revelando el Oculto. Y Nuria, gracias por todo. Amén. No, gracias por venir, Wilfred. Amén, amén. Gracias y bendiciones. Shalom y hasta la próxima.